¿Qué es el castellano? ¿Qué es el castellano que me va a facilitar la vida de mejor manera? De manera que los ideólogos del nacional español nunca dicen explícitamente cuando cuentan la historia de la extensión del castellano por toda la península, para ellos nunca se impone. Y sin embargo, todas las iniciativas que tienen que ver con lenguas, vamos a llamar, no castellanas, pues siempre son de imposición. Yo no sé cómo es lo que pasa, pero siempre que se habla de extensión del catalán o del vasco o del gallego, siempre se habla de imposición. Gracias. 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 Gracias.